muy bien pues hola a todos bienvenidos nuevamente a este canal gracias por visitarnos y así es como el título lo dice los autos de rally 1 podrían correr este mismo año en pruebas de test en pruebas de todos estos la carrera hacia las nuevas regulaciones para el wrc sin duda ha comenzado ya llegó y el mayor reto de todos los fabricantes es poder hacer un auto increíblemente potente y capaz de poder competir en este rally tal es el caso de Ford y Toyota quienes ya han dado ciertas declaraciones acerca de esto comencemos con Ford el auto de Ford podría correr y verse en acción este mismo mes finales de este mismo mes una vez que las piezas híbridas les sean entregadas esto nos da a entender que ellos ya han preparado que el auto está prácticamente listo para poder comenzar con estas pruebas por ahí surgió una conversación que el director de Toyota Tom en una breve charla sugirió a M Sport que fueran los más rápidos con los autos de rally 1 para la siguiente generación en su momento esto parecía una burla para Ford para ellos sin embargo M Sport se lo tomó muy en serio y se plantearon el objetivo de tener listo el auto de rally de la siguiente generación a finales de este mismo mes esto fue lo que dijo Ford esto es algo que me emociona mucho ver cómo se ensambla el nuevo automóvil ver el trabajo que se está realizando es simplemente fantástico espero que podamos tener el coche en marcha para finales de febrero ese es nuestro objetivo palabras de Malcolm Wilson director general de Ford quien su objetivo era poner el auto a rodar a finales de febrero y al parecer lo va a cumplir porque el auto únicamente están esperando que las piezas lleguen para poderlo poner en marcha ahora de qué le sirve a Ford tener el auto en marcha si falta prácticamente más de un año para que comience la temporada con estas nuevas regulaciones recordemos que Ford tiene más de 25 años de experiencia en el diseño de estos autos autos increíbles y que han ganado rallies varias ocasiones pues bien le ayudará a tener datos en tiempo y forma para poder aplicarlos a su nuevo auto sin duda para Ford estos últimos años no ha sido lo mejor posible para ellos en cuestión de campeonatos no pasan de segundo lugar están más atrás de Toyota de Hyundai y creo que su objetivo principal de ellos va a ser mejorar el auto tener un auto apunte sí para poder lograr un campeonato para poder seguir peleando esos primeros lugares que se han perdido durante algunos algunos años y bien continuando con Toyota Toyota al igual que Ford ha comenzado a trabajar en su auto de cara al 2022 Toyota ya había anunciado que estarían probando este auto en el primer trimestre de este mismo año a lo cual el jefe de Toyota ha dicho esto es una carrera para empezar a conducir primero no estoy seguro de quién está ganando en este momento creo que Williams lo está, Williams recordemos que es el jefe de Ford pero espero que no decía él sin duda es una carrera como lo menciona el jefe de Toyota es una carrera para ver quién pone a rodar primero este nuevo auto sobre el asfalto, sobre la tierra y esto les va a ayudar a tener datos reales para poderlo ajustar y para poder hacer todos los cambios necesarios que necesita o que va a necesitar el auto para encarar el año 2022 sin duda se encuentran ansiosos, están más que ansiosos de comenzar las pruebas no tienen un límite, la FIA no les ha puesto un límite para probar estos autos ahorita no les ha puesto una regulación, no les ha puesto nada Toyota también comentaba, tan pronto como comencemos a ejecutar el híbrido en condiciones reales con altas temperaturas, a mayores altitudes y con diferentes características de la etapa comenzaremos a comprender más acerca de la contribución que podemos obtener del híbrido y cuál es esta contribución en números reales sin duda todo va a ser una prueba, todo está en computadoras, todo está únicamente en forma digital hasta que no comiencen a probar lo que es el nuevo auto y pues bien, los equipos no solo han hecho un auto nuevo de acuerdo a las nuevas especificaciones que la FIA les ha puesto sino que presentarán también un chasis tubular totalmente nuevo el cual dicen que ofrecerá una seguridad de siguiente nivel, de nuevo nivel haciendo los autos de Rally 1 los autos más seguros en la historia del deporte se estima que las piezas híbridas de esta nueva generación les sean entregadas a los equipos en los próximos días de febrero por lo cual esperemos ver pronto los autos en test de prueba en los diferentes Rallys que vienen por delante por lo pronto Ford al parecer apunta que serán los primeros en probar este auto posteriormente podría ser Toyota y quizá a la par o un poco después podría ser Hyundai pues bien, muchas gracias por ver este video, te pedimos que le des un like que te suscribas y que compartas este video hasta luego